Cada vez que disfrutas de una taza de café grano dorado, le permites a tu paladar apreciar el exquisito sabor de los mejores granos de la región. Esta selección, junto a su aroma y textura, producen un placer indescriptible, que solo conocen quienes nos prueban. Café grano dorado, el placer de un buen café.